¿Vamos a ir, por no? ¿Hora que ir? Claro, ahora estamos presentando un nuevo show que se llama Hasta que la suegra nos separe Es la nueva temporada de las infieles Este miércoles 18 es la serenata a los padres Y el día jueves 19 es el show del día del padre Y bueno, vamos a esperar a todos los hombres y mujeres que quieran divertirse Esa noche con el nuevo espectáculo Todo nuevo, contenido nuevo, sketch, personajes, canciones Disco nuevo, así que está buenísimo Pero es verdad eso de que le dan duro a los hombres Y les encanta, oye, de nuevo de hombres No es que les demos palos, sino que hablamos de la realidad Por ejemplo, usted señora Se ha casado con un hombre flaquito, con pelo Y después del año se convierte en... Fue acá pues para allá Se va convirtiendo en una salteña con pata Entonces, entonces Por favor, yo te voy a hacer tu música Ya comenzamos como la otra vez, ¿no? Claro Ya no le haces... La cara de Iván sería así Y si la sigue moriendo Y ahí está la mujer Y la mujer ahí, oye, ya no te pongas esa ropa Se la bota, se la quema y la recoja Y se la vuelven a poner Sí o no señora, que eso pasa en los hombres Y la chinela mojada Chala, chala, chala Y le mojan todinga la sala, el patio y todo Presidente, yo le hice una cancioncita No quiero nada romántico Porque el amor aquí no, no Amarlo a ustedes como perfumar perros, señor No sirve No le metan un día Suelen hediondos igual Métale carne A ver, decía algo Ahora Quiero escucharte Yo no estoy diciendo ninguna palabra Suez No soy como el que sabemos ¿Qué querés que te cante Alito? Yo te puedo cantar una que dice Te voy a cambiar el nombre Porque no aguanto tu peso Es que te has vuelto todo un puerco Cuando hay sexo Te voy a cambiar el nombre En base a lo que te has convertido Ahora te llamarás Don Cochín Lo tienes bien merecido Vamos al corte Estas van a terminar Vamos al corte Son peligrosísimas estas viales Ay, mi gordito trago Como eso Ajá Nos están desviando A los hombres Ay, eres mi hochi, mi amor Ay, eres mi hochi, mi señor Más en grito Más en grito Más en grito Así que Más en grito Más en grito Te voy a cambiar el nombre